Se le enviamos y dice... Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el ego Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida, pero pa' tu calma chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí O si te pongo, o no, o no, o si La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota el ego Que la andas picando conmigo Si que yo te importe mi vida, pero pa' tu calma chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí O no, o no, o no, o si Desde cuando que no, desde cuando que sí O si, o no, o no, o no, o si La picaré, no la picaré 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, sé que no te alegro Quedamos picando conmigo, sí que yo te importe mi vida Pero cuando pasas conmigo chiquita, yo también la pito Desde cuando que no, desde cuando que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí La picaré, no la picaré 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 Sígale, sígale zapateando Para complacer con esas melodías, compadre Continuamos con más de la música Y les enviamos esto que dice Cuando los frijoles bailan allá Báilé ¡Gracias! 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 volatil por ahí quedó no te hago falta para todos ustedes continuamos continuamos con más y más las operadoras vamos a continuar enviándole más y más temas donde los días salvados para mi compadre víctor torres vamos a enviarle esto esto de las cubias de las cubias del repertorio es el son sonete primo y dice son sonete sonete ¡Gracias! 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 El cura que se casó, le dijo a la sacrificia con lupa bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ahí te encargo esta caimana, para que la sacrificia con lupa bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá El cura que se casó, le dijo a la sacrificia con lupa bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ahí te encargo esta caimana, para que la sangre crida con lupa bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá El cura que se casó, le dijo a la sacrificia con lupa bella A la bella y bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ahí te encargo esta caimana, para que la sangre crida con lupa bella A la bella y bella y bella, a la bella y bella y bella va Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá Ya me voy, ya me voy, que yo vine por ver nomás Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá Quiriri, quiriri, caballito blanco, vení pa' acá Y es puro latido, chiquitita Quiriri, 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 caballito blanco, vení pa' acá Y es puro latido, chiquitita, caballito blanco, vení pa' acá Y es puro latido, chiquitita, caballito blanco, vení pa' acá Y es puro latido, chiquitita, caballito blanco, vení pa' acá ¡Gracias! 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 Zapaté y el primo 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 Un pasito para todos el amor En la presentación, Grupo Latido Freed, recuerden seguirnos con el like En las redes sociales, Grupo Latido Freed, denle like a la página Se quedan con los festejados contigo ¡Suscríbete al canal!